Este es un mensaje de la Inteligencia Artificial contrastado por la Inteligencia Humana. ¿Sabes cuál es la gran oportunidad de negocio para 2024? Sí, se llama Salón del Gar Renovable y se celebra en Valladolid. ¿Qué te has planteado tener un stand? Por ahí más bien. Los expertos aseguran que es un sector en rápido crecimiento y confirman que es el momento de posicionarse en proyectos a corto, medio y largo plazo. La feria se ha convertido en tan solo tres ediciones en un encuentro clave para el mercado español, portugués e iberoamericano. Los participantes confiesan que sean pequeña o gran empresa, hacen más contactos en dos días que en todo un año y el 60% acude en busca de nuevos proveedores y empresas. Además, en el mismo recinto se celebra esos mismos días el Congreso Internacional de Bioenergía en castellano más importante del mundo, donde se abordan las últimas tecnologías y las nuevas posibilidades del sector. Vete reservando fechas. El 1 y 2 de octubre de 2024 te espera el cuarto Salón del Gar Renovable y el 17º Congreso Internacional de Bioenergía. El 1 y 2 de octubre de 2023 te espera el próximo salón del marrón 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 del